Y esto es Shwap Curridos Es California, el terreno de su infancia Estado de los chicanos, donde Cholos tiene fama En Culiacán, fue creado el chavalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se inclicó, empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento, de día y de noche también Currus de a cien, lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año, las mujeres más hermosas Desde muy morro fue enseñado, en el arte de ser narcotraficante Será guerrido fue su modo, llenando carros De polvo pa' entregarles Aquí a la orden, Arsenal Efectivo Lolo Félix Admiración y respeto pa' un señor Lo miraba como hermano, su querido padre Lolo Andaba bien, el muchacho andaba al cien Mantenía bien su negocio, muy importante sus socios Se enamoró, y una hija le robó A un señor de alto respeto, Manuel on el N1 Era y será, y en la historia quedarán Los recuerdos de un buen chavo, honorio feliz segundo El destino ya está marcado, y no hay modo ni manera de cambiarlo La vida es como la baraja, nunca sabes las cartas que te va dando La vida es como la baraja, nunca sabes las cartas que te va dando